No ha sido fácil, eso lo sé, soñé contigo y te encontré Sé que quizás esto está mal, pero ambos sabemos que esto es especial No te culpo ni me culpes, déjate llevar Amor es amor, serio y sin buscar La curva de tu sonrisa me hizo volcar Y mi pecho caliente como si tuviera un volcán Sigo paso a paso tu sombra porque mi silueta la ve y se asombra Me encanta todo hasta esa cicatriz Nuestros labios se embonan como en el juego de Tetris Ese espíritu que danza entre mis ojos Esa alma envuelta en fuego rojo Rojo es tu color porque avivas la pasión Porque luchas por lo tuyo y tienes un gran corazón Me encanta ese gesto cuando estás nerviosa Cuando voltean los ojos porque no te gusta una cosa Eres increíble, alguien maravillosa Es que ante mis ojos eres la más hermosa Esas cosas que de tu cuerpo te acomplejan Esa sonrisa hermosa, de oreja a oreja Es que mis manos quieren recorrer tus cordilleras Aunque una vez lo hice pero no enteras Perdona, si no te gusta lo que he escrito Cuando chocamos supe que hay accidentes bonitos Somos dos locos tratando de amar Un obstáculo enorme que hay por superar Y el tiempo no corre, no hace tic-tac Tantas madrugadas desvelados en Whatsapp Eres un mundo hermoso por descubrir Lo estoy explorando y me voy a divertir Tú tranquila que aún tengo nuestras fotos Vamos a revelar los secretos de nosotros Estoy alojado ahí en tus pensamientos Soy todo un bohemio y me dedico a pintar tu cuerpo Y para vernos siempre hay una excusa Desnuda yo te vi y supe que eres mi musa Me mostraste tu ser, me mostraste tu esencia Me mostraste que eres fuerte y que tienes mucha paciencia Me enseñaste tu lado más vulnerable Me dijiste el mayor secreto que no sabe nadie Lo que no te gusta y lo que prefieres Que las cosas son a la primera sino no las quieres Y esto es solo nuestro, no pueden imitarlo Tú llegaste sin avisar y yo sin sospecharlo Te he visto cuando cantas y cuando bailas Cuando lloras o cuando ríes a carcajadas Y nunca olvides eso, que yo te quiero Porque nunca digo algo en lo que no creo Rompiste los esquemas y todos los teoremas Y es que tu figura arrasa con todas las demás Es que acá solo hay invierno, tú traes primavera Siempre te espero como un lobo a la luna llena Toda tú eres mortal combinación Sentido del humor me entre traviesa y buen corazón Gracias por arrimar tu alma con la mía Gracias por dejarme entrar a toda tu vida Gracias por los regaños, los consejos y los besos Gracias por no abandonar cuando se puso feo Y esto es Bohemio Golden Récord, yeah Black, Black, Black Gracias por ver el video